Una batalla para Patrick Jiménez. Bueno, Rodrigo, se terminó el campeonato de la mejor manera, con 46 puntos y dos victorias en los últimos partidos. Sí, bueno, es importante, ¿no? Porque pudimos dejar al globo en Nacional Beno, lamentablemente, y bueno, tranquilo, disfrutar las vacaciones a ver qué será del futuro. Se jugó mal, pero se ganó. ¿Importa con lo que fue el trámite del año o cómo se ganó y Huracán estaba necesitado el punto para la próxima temporada? ¿Había que ganar? Creo que fue un partido inteligente, el gangue. Golpeamos rápido y bueno, después lo supimos aguantar. Me parece que después lo terminamos liquidado de contra. Pero bueno, era obvio que Atlanta se iba vindo, ellos necesitaban la victoria. Así que, nada, contento, tranquilo y disfrutado un poco de las vacaciones. Tuviste, los últimos dos años que vos estuviste jugando en la primera URACAN fueron por ahí los últimos dos peores años de los últimos tiempos de URACAN. ¿Cómo lo viviste vos sabiendo que por ahí era un club que venía de un subcampeonato y llegaste en la peor etapa? Sí, puede ser. Pero nada, agradecido a toda la gente, al club. Pero bueno, siempre me brindo todo. En mi casa y luego así. Y nada, veremos qué pasa con mi futuro y bueno, para el día de mañana, si no me toca quedarme, volver. Hablando de tu futuro, te quieren Italia, de Alemania, de Suiza. ¿Te ves ya afuera, pensando que este fue tu último partido en la URACAN? No, pensé, lo pensé porque bueno, está la posibilidad, ¿no? También está la posibilidad y después queda. Pero bueno, lo disfruté, traté de disfrutar al máximo con mis compañeros, con toda la gente que vino a apoyarnos hoy. Así que, nada, contento y bueno, vamos a ver de mi futuro. Si le sirvo a URACAN, le sirvo a mí y bienvenido.